Familia, que honor, que privilegio, que distinción, que regalo mas grande me ha dado la vida tener un amigo como el Dr. Cruz Jiminean que me ha invitado aqui a su casa y en este momento nos encontramos en este patio que es una reserva natural vamos a decir asi el me ha invitado aqui a su casa porque el quiere hacerme un regalo que quiere compartir con todos ustedes Hable usted Dr. Cruz Jiminean Erick Ferry, siempre he escuchado de ti, de tus dotes, de tus condiciones artísticas pero creo que la historia dominicana va a registrar dos grandes canciones una embalada que fue aquella por amor cuando yo estaba jovencito y hoy temperatura ambiente ustedes tienen que escuchar este disco pero no solamente oirlo, es escucharlo interpreten cada palabra de este disco y vean cada imagen del video para saber si tengo o no tengo razón por eso te invito a que ahora mismo lo busquen en toda la plataforma de Youtube y no solamente eso, si quiero que le haga clic para que puedan verlo otro porque este disco va a ser símbolo nacional de la música y del merengue que estaba muerta ¡Viva el merengue! ¡Felicione! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!